Bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión les traigo un hermoso diseño de rosas sobre difuminado y voy a comenzar con una esponjita realizando lo que es el degradado voy a agregar estos colores en tonos pastel y vamos a comenzar a dar golpes sobre la uña maquillada de blanco, en este caso pues es un tip blanco entonces no le puse ningún color pero es bueno hacerlos difuminados sobre blanco para que los colores queden más intensos entonces vamos a realizar la segunda capa volvemos a aplicar los colores de esta forma y vamos a seguir haciendo el degradado de poco a poco, las veces que sea necesario hasta obtener lo que es el resultado deseado y cuando ya tenemos lo que queremos entonces vamos a agregar un brillo con glitter de esta forma y va a quedar mucho más llamativo lo que es nuestro fondo vamos a comenzar a dibujar lo que son las rosas de esta forma, lo puse en cámara rápida para que no se me aburran pero son solo trazos en formas así curvas de esta forma como están viendo en pantalla dibujamos dos rosas y después solamente vamos a comenzar a rellenar los espacios dejando solamente lo que son las rosas que dibujamos y vamos a cubrir todos los contornos y todos los espacios los vamos a cubrir con pintura negra o esmalte negro lo que tengan a la mano dejando solamente la silueta de las rosas y las hojas que dibujamos así que esto nos da un resultado muy bonito porque nos queda todo el fondo que se ve a través de las rosas y de las hojas y ya solo nos quedaría agregar lo que son algunos detalles algunas luces en color blanco para dar un poco más de cuerpo a lo que es nuestro diseño de esta forma y como ven se ve súper hermoso nos da un resultado espectacular y lo podemos combinar con puede ser algunas las demás uñas en negro liso o alternando los colores que usamos para el difuminado y nos quedaría un diseño súper hermoso espero que les guste muchísimo esta idea que si la realicen me lo dejen en los comentarios a ver cómo les fue y como ya saben les dejo un besito a todos muchísimas gracias por ver chao